Para empezar, cuando pienso en el concepto de memoria histórica, pienso que más bien que un concepto donde hay dos términos que se conjugan, memoria e historia, no estaremos ante un osimólogo o una contradicción en términos. Es decir, si memoria e historia confluyen o más bien estamos ante lo que se podría calificar nemoxine contra clio o más bien clio contra nemoxine. Entonces esa sería la primera pregunta que yo plantearía y que la mesa puede responder o no. En segundo lugar, al hablar de memoria e historia, resulta que el término memoria sí admite el plural, podemos hablar de memorias, de memorias que pueden concluir o no, una memoria colectiva. Pero en cambio, el término historia no admite el plural, a no ser un plural del relativo, no me cuentes historias. Entonces la historia es más global en ese sentido de, bueno, yo creo que no admite el plural, es tan bien discutible. Yo creo que todos estos debates, así a monte pronto, este debate entre memoria e historia, el culpable es Pionoga cuando inicia los lugares de la memoria. Entonces cada persona que cargue con su responsabilidad. Yo voy a leer la definición que da, no va de memoria y la definición que da de historia. Respecto a la memoria dice, esfuerzo consciente de los grupos humanos por entroncar con su pasado, sea este real o imaginario. Yo ponía el acento, claro, en el imaginario, se está diciendo que la memoria es o entra o se puede objetivar de imaginaria, con la memoria muestropada. Es evidente que la memoria está recogida en instituciones como pueden ser academias, universidades, artigos y bibliotecas, espacios simbólicos. Y cito todos estos lugares para ver qué papel ocupan en ellos las mujeres. Es decir que el eje es por una memoria e historia y como trasfondo de esa dualidad que pasa con las mujeres. La definición de historia que da es la siguiente. Partir del presente para hacer un inventario de aquellos objetos, hombres o lugares que pertenecen a la herencia cualitiva. A mí esta definición me parece evidente que deja en mi mal lugar a las mujeres. En el sentido de que utiliza un masculino genérico y evidentemente, yo aquí recojo la idea de Celia Morós e incluso de María Antonia García de León, que las mujeres seríamos las grandes desheredadas de la historia. O incluso, cuando entramos en la historia, entramos como herederas heridas. Es una herencia también con cargas. Bueno, el problema se complica también, o a mí me llama la atención, que haya pensadores de la memoria que se presentan como historiadores. Veas el caso de Walter Benjamin, o al revés, historiadores que se presentan como pensadores de la memoria. Veas el caso de Joshua, que además inventa y encura acerca de eso que se llama la invención de la tradición. Desde el punto de vista de las mujeres, y leo y acabo, y le doy palabra a las ponentes, podríamos decir que la historia administra la memoria de cada sociedad con los consiguientes jugos de poder de la reconstrucción del pasado. Quien tiene el poder del relato y del discurso, y en las sociedades con la escritura del alfabeto, es quien monopoliza la voz que tiene memoria y crea historia. Respecto a las mujeres, es obvio que podríamos hablar de las malas pasadas del pasado, titulo del premio Anagrama, y producirse como consecuencia algo que podríamos calificar por todas las mujeres de anesia histórica. Como consecuencia de la aburación de la memoria de las mujeres, se produce el fenómeno de anesia histórica. Pero debemos ser muy conscientes que las mujeres no han sido olvidadas de la historia, sino excluidas deliberadamente de ella. Frente al imperativo del olvido del riesgo, yo apelo al imperativo de la memoria, porque no podemos renunciar a recordar, ya que sería aplicar de nuestro derecho a controlar lo que debe ser seleccionado y conservado. Aplicar la memoria como una especie de rayos ultravioleta, capaces de detectar aspectos nunca vistos de la realidad. En eso estamos. Bueno, empiezo la palabra... no sé... Digo que no sé por qué...